Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Lago de azul, yo lo mato todo con mi actitud Fumando en la nave, fumando de musicus No hablen de los leikes porque yo soy de los bulls Es el totito mío y lo llevo pa'l ataúd, endemoniado Pero siempre con Dios a mi lado Brillando en la nave encasulado Pareces un marino y los kilos lo he contado Esto es perreadito y ni siquiera estoy pegado De verdad, la línea se nos va de la señal Son 14.000 y todavía queremos más Es el precio que pagamos y es buena calidad Un lujo de ricachón con mis hermanos de la alta Marigame al CD pero de esa que te pega El estilo que manejo no lo maneja cualquiera Yo salgo de Dolce listo pa' la carretera Somos los quileros cabrón de la nueva era Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Empezamos a la tarde y a la noche estamos chinos Trucos en la mesa, mintiendo como al pachino La nota se sube, baby, a esto me dedico Buscando la plata desde que éramos chicos Una birra se destapa, entonces el micro se prendió A ver si nos pegamos y nos vamos pa'l calentón Mira como fronteo que tu nena ya papeó Una foto del perreo y en Facebook me etiquetó Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Quieren maleanteo, también quieren el perreo La baby se pegan porque somos bandoleros Tenemos la Supreme y mezclamos el caldero Y si me preguntan, controlamos el mundo entero Pero acá no quiero que sea maleante pa' montarlo a la calle Solo se necesita plata No se arreglará y de tu sangre nueva, ladrón Quieren maleanteo, también quieren el perreo Gracias por ver el video